Vemos que el comercio, las pymes, nuestros empresarios, los servicios, los productos que se ofrecen todos los días en nuestro departamento es el gran potencial que tenemos para generar oportunidades, para generar crecimiento económico, que es lo que tenemos que apoyar, lo visualizamos. El desarrollo de Rausen viene a partir del desarrollo de nuestro sector productivo. El primario, el sector industrial, digo primario que es el sector agrícola, el sector industrial y el sector del comercio. Por eso hoy y en pocos días de haber asumido, habiendo tenido un trabajo previo junto con todo el sector económico de nuestro departamento, tomando las ideas de los planes que ya están elaborados, de las acciones que ya están elaboradas y trayendo nuestra impronta, da nacimiento a esta idea que es una acción que se suma para afrontar situaciones coyunturales, pero que viene para quedarse, para tener continuidad porque forma parte de un plan de desarrollo y de crecimiento económico. Y esta acción se llama Comprar en Rausen. No es una acción que se agota en este periodo de fiesta, sino que inicia en este periodo, y que se va a ir instalando como una marca. Porque tenemos la potencia, porque tenemos los hombres y mujeres que todos los días abren las persianas, o levantan las persianas de su negocio, abren sus puertas y ponen a disposición, bienes, servicios, productos de una calidad enorme y a un precio extraordinario. En Rausen venís y compras bueno, bonito y barato. Y esto hay que promoverlo y potenciarlo. Esa es la esencia de Comprar en Rausen. Un municipio con el sector privado que se asocia, que sale a promover, que convoca a los medios que utilizan intermediación de nuestros medios de comunicación para dar difusión a estas promociones, para potenciar que aquel sanjuanino que se levanta en Rivadavia, en Capital, en Santa Lucía, en Pocito, en Chivas, en Carrausen, porque va a encontrar un buen producto y eso ya existe y eso está asegurado por estos hombres y mujeres que llevan adelante todos los días su actividad económica. ¿Qué queda en nosotros? Tener estas acciones de promoción. Potenciar los polos comerciales que se han dado naturalmente, que necesitan ser más atractivos, que tienen que tener su inversión en el espacio público, que vamos a empezar a intervenir. En este momento estamos trabajando ya sobre calle Boulevard, pero vamos a trabajar en calle Mendoza, calle España, calle República de Líbano, calle Progreso, calle Vidar, calle General H que está empezando a desarrollarse. Todos lugares en donde nuestros comerciantes, nuestros dueños de pymes y de negocios están haciendo esa gran apuesta por crecer y por generar oportunidades. Y un municipio que se compromete en desarrollo y crecimiento económico es un municipio que planifica en conjunto con el sector privado. Esta acción inicia hoy y será la marca en la que vamos a tener toda la promoción de nuestra potencia comercial del departamento y que vamos a seguir llevando a todos a paso. Muchísimas gracias y a disposición si hay alguna duda o un equipo que quieran hacer.